Música 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 Mwana mama, mwana mama, ni ayubutu Mwana mama, mwana mama, ni nakupenda ye Nakupenda umbezi naki Nakupenda umbezi wakwe Wanya ima umidi kwetuwe Nakupenda umbezi naki Mwana mama, 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 mwana Irán es buen güey, tuve a ti irán y yo toco ligas y ay tú Con la sabiduría, si oírán es buen güey, tuve a ti irán y yo toco ligas y ay tú Ya yame, es buen güey, tuve a ti irán y yo toco ligas eh Home will be by the change, hici скорее elan que elan especial 죽ue la nunca más en la mayoría, que elan especial Yadieja, me buco Vamos ya la mucambo en ti Guayama ha caído Eh, eh, eh Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Yadie, yadie Ya está así Bueno, no, otraos a la mucambo en la canción Si es su dis assistant theatre Yadieja, me buco Ay, ay, la tenían un tramo Gadas Yadieja Bueno, buena Es es una vaca Un perteneño Yadieja Necesitunte Mere равно Gracias por ver el video.